En las elecciones del próximo 1 de marzo, los ciudadanos podrán votar por varios candidatos a diputados, aunque estos sean de diferentes partidos. Esto es lo que se llama voto cruzado, y es que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un inciso del artículo 185 del Código Electoral que prohibía el voto cruzado. Según los magistrados, esta prohibición vulneraba el carácter libre del voto que ejercen los ciudadanos cuando escogen a los diputados que deben representarla en la Asamblea Legislativa. La sentencia fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Velarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González. Por su parte, el magistrado Pineda Navas emitió un voto concurrente porque asegura que lo determinado en la sentencia no debería ser aplicable en las elecciones legislativas del año 2015, sino hasta el año 2018. Ahora la Asamblea debe definir el modo de voto para adecuarlo a la Constitución. Esta es información de los últimos minutos, cuando son las 7.34, por supuesto, estaremos ampliando a través de nuestras redes sociales.